Buenos días, mis amores. Donde quiera que se encuentren, aquí estamos. Solo quiero decirles que, pues les voy a enseñar un poquito de todo este fin de semana, que estuvieron aquí todos mis hijos, mis nietos. Bueno, siempre están mis nietos porque aquí les doy clases a los chiquitos. Ya ven que yo trabajo con niños. Les voy a enseñar un poquito de cómo está un tiradero ahorita. Ahí está uno de los nietos jugando. Ese es el área de sus juguetes, libros que les enseño. Aquí hay ropa que estoy lavando, que estoy secando, que estoy doblando. Son más o menos, se van a dar una idea cómo está ahorita. Y para decirles cómo voy a acomodar en un ratito a limpiar. Que viene siendo mi oficina acá, mi sala acá y la área de juguetes. Y ahí arriba pues tengo las pampers y wipeys por si los más chiquitos. Pero sí, miren, como les puedo decir, así está ahorita. Pero ya van a ver cómo va a quedar al rato. Es simplemente darles un, que yo tengo siempre, estoy ocupada haciendo algo. Y allí están unas cajas de pampers que tengo que acomodar, que me trajeron mis hijos. Estas son unas chips que me dieron para darle a la gente que necesita. Eso, esas las voy a ir a repartir también. Esta es una bolsa que le dieron de cumpleaños extra a mi nieto el otro día, que fue ahí al lado de la otra familia. Eso también la tengo que ir a acomodar. Como les digo, ayer trajimos las pampers. Aquí estoy yo, si me quieren ver. Pero, ah, como les digo. Ahorita, nomás les estoy enseñando que voy a limpiar todo esto para que vean cómo va a quedar. Entonces, mis amores, ahorita los vemos. Pues, ok, también aquí, mis amores, aquí ando, estoy lavando, aquí voy a desinfectar, voy a desinfectar porque ya ve que cocinamos. Voy a lavar estos frascos porque se me han manchado, también sucios. Ya lavé las botellas de los niños. Aquí voy a limpiar, voy a desinfectar también, como les digo. Vamos a limpiar el counter, todo aquí, porque, pues, estos días ha estado, pues, Día de las Madres y todo eso. Aquí vamos a limpiar la mesa también y todo eso. Ahorita van a ver cómo voy a desinfectar aquí, ok. Ahorita los vemos. Pues, aquí el tío quitando mis letras porque va a pintar allí este pedazo. Acuérdense que ya es de este color, ahora. So, andamos quitando las letras, las estamos poniendo acá, pero no sé cómo las voy a acomodar. Pueda que las acomode todas aquí en esta padea. Y ya aquí pongo unos cuadros, compro unos cuadros bonitos o a ver qué pongo aquí. Pero anda quitando. Miren, ya ando limpiando allá el zinc. Como les dije, hay mucha tierra, se llena de polvo, mis plantas las tengo que enjuagar. Ah, ahí estoy con la esponja, la estoy tallando. Mi zinc ya está un poquito ya viejito, necesitamos que poner otro nuevo, pero lo importante es que lo desinfecte. Ya lavé estas, miren, cómo se les quito ya las de vidrio. Las estoy dejando que se sequen. Aquí todavía me falta esta, miren qué diferencia, miren cómo se llena de polvo, aceite. So, ahorita ando todavía desinfectando todo esto así, para que vean, ¿ok? Ok, mis amores, pues aquí ya desinfecté, miren. Esta vena es la que está en uno de los jarritos, pero la saqué mientras se seca el jarrito. Cambié, ahora puse mi planta aquí, puse los jabones aquí, puse las botellas de los niños aquí. Aquí están unas rosas y aquí está. So, así se mira. Ahí desinfecté, aquí hay, todos los jarrones se están secando. Ya los voy a acomodar, pero así quedó. Así quedó. Todavía me falta limpiar la estufa. Todavía no la he hecho, pero aquí ya limpie, desinfecté. Miren. Ahí ya desinfecté. So, y aquí también, nomás que aquí están unos panes, la fruta. Estos al rato los voy a hacer con una ensaladita. So, ya desinfecté la mesa. Así está. So, así va quedando la cocina. Allí está la bolsa donde junto los botes. Recycle. Ese es mi globo que dice Mother's Day. So, aquí. Y aquí el tío me está pasando letras por letras, por mientras, que estamos, vamos a, va a pintar ahí. So, la estamos poniendo aquí por mientras. No sé si las vamos a dejar de este lado, así ahí arriba, para que se miren bonitas. No sé. Pero mire, así se ven las letras esas. Así. So, acá arriba, pues ya ven que nomás tengo esto. Allí está mi planta. Allí está mi taza que me dio mi hija que dice Mom. Aquí está mi otra taza que me dio el tío, que me gusta mucho. Y, pues, por ahorita, así se está viendo. ¿Ok? Todavía no limpio el piso. Allí hay juguetes. Allí hay que lo limpie. José Polanco. Ok, mis amores. Pues, miren, ya limpie aquí la mesa. Están mis dos cafeses. Está con lo que ando limpiando. Aquí está mi taza, mi bolsa, mis flores. Así está quedando. Nomás el piso, pues, tengo que limpiar. Ahí saqué unos papeles. Ya limpie en la área de donde juegan mis nietos. Ahí están sus monitos, sus diapers, wipeys. Sí. Ya sacudí los sofás. Solo falta el piso, como les digo. Solo falta el piso. Y ya todavía estamos quitando las letras de aquí. Ya las quitó el tío todas estas de aquí. Las pusimos acá por mientras. Puede que las dejen, no estoy segura. Voy a acomodarlas. Me está gustando cómo se mira aquí, en este espacio de pader. Díganme si se ven mejor aquí que cómo estaban allá. Pero yo pienso que sí, porque acá casi no se miraban. Pero vamos a ver. Las voy a acomodar acá. Voy a ver cómo quedan. Pero miren, aquí las estamos poniendo por mientras. Aquí, pues, ya limpie. Como les digo, allá arriba. Ahí, ahí anda. Ya nomás es de barrer y mapear. Ahorita regresamos a enseñarles. Pero sí, ya, ya nomás este canasto va a ir al cuarto. Pero ahorita mi nieto está dormido. Pero ya limpie la mesa. Ya limpie ya la sala. Ahorita vamos a ver. Ok, mis amores. Pues aquí está el mapeador. Que ahora mapeé con, con, ah, le puse este cloro para desinfectar un poquito el piso. Ya el piso está mapeado. Miren. Ahí está un zapato que recogí. Y ya el piso está barrido. Miren el pasillo. Acá. Ahí en la sala. So, así quedó, mis amores. Aquí, así quedó. Así quedó todo ya recogido. Ahí los juguetes de mis nietos. Acá está mi oficina. Que ese sartén me lo trajo mi nuera para el día de las madres con comida. So, ya lo lavé, se lo voy a entregar. Como les digo, ya limpie la mesa un poco porque todavía tengo que guardar unas cosillas. Pero así quedó. Ya recogido, desinfectado, limpiado el pasillo. Esa caja, como les digo, la voy a donar porque trae chips. Y esta es ropa y unos ositos de mis niños que voy a ir a colgar al cuarto. Pero, ahí está. Y allá el tío todavía anda quitando las letras porque la está poniendo para acá. Porque vamos a pintar de aquel lado. Les quiero decir, aquí todavía no he puesto nada en esta pared. Nada todavía. Así quedó, mis amores. Ya recogido. Sí di una buena sacudida porque no había limpiado estos días. Pero ya recogí, ya desinfecté. Ahorita huele a cloro. Pero, les recomiendo esto para limpiar los muebles. Mesa, todo. Deja deep clean. Levanta hasta lo último. El refrigerador, toilet, estufa. Es lo que voy a limpiar ahorita mi estufa. Miren. Ahorita la voy a limpiar. Entonces, eso es lo que me falta hacer. Pero ya lo demás, ya. Aquí son estas flores que tengo que acomodar ahorita. Ahorita voy a guardar esta de los niños. De unos dulcecitos. Y ya lo demás, pues ya. Ese cajón se me quebró. Lo quebró uno de mi nieto. Lo jaloneó, lo jaloneó. Hasta que lo vamos a arreglar. Eso así quedó, mis amores. Ya está recogido. Ahí está el niño dormido ahorita. Lo estamos viendo que está dormido todavía. Eso ya que se levante. Eso así quedó ya. Limpió. Nomás la estufa, como les digo, la tengo que limpiarla. Aquí ya casi se secan mis cestos. Miren como la diferencia cuando lo limpias. Que la grasa. Todo eso. Tenemos que esperar a que se sequen bien. Y, bueno, miren que bonitos brillan otra vez. Ya se les quitó la grasa. So, voy a esperar a que se sequen para ponerles las cosas que tenía. Ahí está mi planta. Ahí está. So, como les digo, vamos a empezar a pintar de este lado. Aquel lado ya está pintado, pero ahí ya estamos, el tío está poniendo las letras para que no se rompan. La estamos quitando con cuidado, pero ahí están. Ahí están las letras que estaban acá. Ya las quitamos, ¿ok? Ahí está. So, ahora tengo que ir a limpiar la lanadora. Tengo que mapear, barrer aquí. A guardar esa caja, ese canasto. Acomodar aquí y acomodar estas ropas aquí porque hay unas cosas. Y el pasillo aquí, vamos a agarrar y mapear ahorita. Ok, mis amores, me despido. Los quiero mucho. Pues ya vieron el antes y el después, como limpié. O sea, ya ahí están los juguetes de mis hijos. Se venden como que no están ordenados, pero es porque son osos. Hay carritos, hay libros, hay sus pampers, sus wipeys, su crema, cuando la ocupan a veces. Y aquí otros juguetes chiquitos, otros grandes, ahí se van. Y su cobija de uno de mis niños, que cuando se duerme a veces aquí, le pongo su cobija y ahí se acuesta. Ok, mis amores, los quiero mucho. Los vemos. Y este...